Esta canción habla de tres personas El amante, el esposo y la persona que está viviendo la historia Que te dejo para medias porque vuelvo a buscarte mis recuerdos Hasta que pierdo la razón y te apoderas de mi mente y de mis sueños Sin voluntad la guerra pierde, no tiene fuerza el corazón Y ella le dice Olvidarte y he tratado de olvidarte, sobrefuerzo por dejarte Cuando pienso que he ganado, todo pierdo y pierdo todo Porque tengo que buscarte, porque muero por besarte Sin remedio llegan llanto hasta mis ojos Y tú que no me ayudas vuelves siempre No preguntas, solo vuelves a darle fuerza a mi pecado Y yo que estoy loca por quererte Viviste de inconsciente cuando me dices yo te amo Vuelve el corazón a enamorarse Mientras ella sangra mil heridas Y mi vida que no es vida Porque al lado de mi vida Su hombre que es inocente Mis engaños, mil mentiras Cuando vuelvo hasta tus brazos Y me abrazo a tus tejeros Puedo ver que ya en tus ojos Una lágrima y me muero Y vuelo lejos de tu vida Para no arruinar su vida Y vuelvo y causo un hombre herida Es su herida que es mi herida